su bandera tricolor organícese, usted es el grupo de X o Y o un equipo de fútbol, lo que sea todo lo que haya organizado, vaya búsquelo, ponga su buceta llame, ponga un anuncio en Facebook, usemos las redes sociales con las redes sociales hemos logrado demasiado, así que vamos Costa Rica, si podemos la patria se defiende que cambiemos algunas leyes y tenemos que cambiarlas, costarricense si usted empieza a apoyar, nosotros podemos pensar en un referéndum podemos pensar en cambiar algunas cosas, pero si usted espera que el presidente es muy bueno y es el mejor que ha tenido Costa Rica en lo que yo recuerdo tenemos ese presidente, pero eso no es hasta ahí, el presidente puede tirar todo lo que pueda a la asamblea legislativa y la asamblea legislativa archivarlo mientras escuchamos a esta gente del Frente Amplio desfilando hoy pidieron que por favor no empezaran a mencionar cuánto gastan por día en la asamblea legislativa que nos quitan más de doscientos millones de colones, doscientos millones de colones y no, y no están ni siquiera diciendo, uy no, no voy a ser tan evidente, o sea, ni siquiera cuidando, a mí ya esto me preocupa, ya uno escucha un discurso en ciertas figuras políticas, escucha un discurso que pareciera que pretenden hacer algún golpe feo y yo, yo me siento preocupada por Dios, yo tengo familia está en mi patria yo me siento preocupada como ciudadana, yo soy una ciudadana como usted que me está viendo, pero usted cree que ir ahí es tan lindo a nosotros ahí nos atropella frente a esa asamblea legislativa, nos llevan un montón de mocositos a ofendernos y a gritarnos cosas yo he visto señores adultos mayores donde prácticamente solo le falta que les vengan y les peguen a esos adultos mayores y costarricense yo necesito que usted esté al lado de nosotros hombro a hombro nosotros estamos recibiendo agresión por ir a decir y usted ve el video y nos aplaude y gracias a Dios sí porque la gente entiende todo lo que está pasando y lo hago con todo mi amor pero de vez en cuando hay que dar esa milla extra de vez en cuando hay que esforzarse un poquito más porque nosotros no hemos recuperado nada Costa Rica está en números rojos Costa Rica continúa en números rojos y a lo que yo veo es peor porque tan siquiera en gobiernos pasados se ha revisado una parte por lo menos los problemas sociales un poquito se ha visto un poquito de seguridad un poquito de todo pero esta vez esta vez todo el país está votado todo el país está votado y ellos están concentrados en hacer política y es injusto para los costarricenses porque para eso no están están para que este país avance nos están estancando nos están robando y tras de eso nos están violentando por hacer esto que estoy haciendo por dar mi opinión porque ellos no están viviendo lo que estamos viviendo el resto de los costarricenses ellos no están teniendo esa repercusión pero nosotros sí cómo no vamos a levantar la voz y todavía nos encasillan tras troles y todavía tras de que nos tienen sin trabajo y un montón de cosas porque no han echado a andar nada ni siquiera el avance de la economía ni activación de nada todo lo que se decía en campaña todo que activación económica que dele que tome todo está ahí haciendo fila esperando que los diputados se acuerden que son diputados esperando que se acuerden que son de tal provincia y que esa provincia tiene las necesidades que ellos mismos pronunciaron y que ellos provocaron porque tras de eso son unos grandes cínicos buenas noches caballero que tal mucho gusto y saludos a la familia de canal ocho mi nombre es Jorge Castillo es que ahí se equivocó el señor sí de Pérez de León no realmente solo quiero intervenir en el programa para felicitar a Yendi Quirós porque ella es una gran patriota en el gobierno anterior estuvo apoyando aquí en las manifestaciones que estuvieron quedando desgraciadamente en las calles aquí en Pérez de León porque el pueblo de Costa Rica está despertando y de qué forma aquí está la gente aquí están los patriotas nos estamos uniendo creyeron que estaba la ex ministra de salud yo se le echó con sola que podían golpearla y resulta que Costa Rica está diciendo aquí los estamos apoyando y vamos a luchar por el bien de todos los ciudadanos Costa Ricense no me dé un like no me ponga un mensajito lindo yo realmente si usted quiere agradar en algo hagamos algo por esta patria esas curules se enteren quién es el verdadero jefe de ellos que somos nosotros el pueblo y que tiene que legislar para nosotros no para sus beneficios ni para ni para sus grupitos porque ya ni partidos se los pueden llamar son grupitos hay un grupito de la élite que nos tiene secuestrado el país es hora de que el tico se dé cuenta de que en Costa Rica el tico como tal vamos a irles a pedir cuentas sobre las cosas que están haciendo y no solamente sobre esto con los ministros que han desfilado uno por uno ahí en las salitas donde nos cuesta más de 20 millones casi que diario sino también pedirles a todas las organizaciones a todos los grupos de sindicatos que se hacen llamar defensores de Costa Rica a todos esos los necesitamos ahí vamos a ver quién es quién ahí vamos a saber quién es realmente el que quiere a Costa Rica que Costa Rica prospere que Costa Rica siga adelante estos señores que supuestamente nos están representando en la asamblea legislativa siguen poniendo trabas en este asunto vamos a tener que coger las manos la obra en nuestras manos legislativa hágalo costarricense esta es nuestra patria nosotros si se cae todo si no hay políticas públicas si no hay nada que intervenga en todo lo que está pasando en cuanto a seguridad en cuanto a muertes en cuanto a femicidios en cuanto a todo porque pareciera como que hay como que hay un odio como que hay algo que que le quitaron a ellos tendrá que ver con el narcotráfico tendrá que ver con esos escáneres tendrá que ver con la visita de esta persona de los Estados Unidos que van a apoyar para para ya quitar todo lo que tiene que ver con narcotráfico del país tiene que ver esa furia porque ya yo me pregunto cosas y los costarricenses tienen que preguntarse cosas es eso lo que les está dando tanta rabia tanta plata están perdiendo no pero si ustedes están ahí si ustedes sienten que tienen que ir a hacer rabietas que se vayan a otro lado a hacer rabietas y ahí en en comisión o lo que sea que empiece a llegar gente patriota que cambiemos algunas leyes y tenemos que cambiar los costarricenses si usted empieza a apoyar nosotros podemos pensar en un referéndum podemos pensar en cambiar algunas cosas pero si usted espera que el presidente es muy bueno y es el mejor que ha tenido Costa Rica en lo que yo recuerdo tenemos ese presidente pero eso no es hasta ahí el presidente puede tirar todo lo que pueda a la asamblea legislativa y la asamblea legislativa archivarlo mientras escuchamos a esta gente del frente amplio desfilando hoy pidieron que por favor no empezaran a mencionar cuánto gastan por día en la asamblea legislativa que nos quitan más de doscientos millones de colones doscientos millones de colones haciendo absolutamente nada y hoy pidió una deliberación nacional a los compañeros no volver a recordar las cifras que los costarricenses están perdiendo señora más cínica liberación más cínico ellos son los que tienen la mayor bancada ahí y no están avanzando en absolutamente nada o sea ya es tiempo de que costarrica diga no no nada cuesta ir un día ahí en la mañana en algún tiempo en el gobierno pasado los jefes incluso le dijeron a algunos de sus empleados mira vaya usted apoye usted hay que empezar a organizarse hay que empezar a organizarse porque estamos muy tranquilos dormidos en los laureles estamos pensando que el presidente va a hacer algo porque sabemos que ahí no está la maldad pero ya hay y el resto y los demás poderes que no están haciendo nada costarricense y todo lo que se está estancando el país y el país está votado en este momento en manos de nadie porque están muy preocupados recuperando el poder y muy bravos porque probablemente algo les afecta a los escáneres que vienen y la plata que están donando de Estados Unidos para que se acabe este holgorio en cuanto a todo lo que es narcotráfico ¿qué será costarricense? ¿hacemos algo o no hacemos nada? esperamos los tres años a ver qué pasa no costarricense yo creo que tenemos que ser responsables nada cuesta en el gobierno pasado nos gaseaban eso que decía Warner ahí en Pérez Celedón me tuve que hincar por seis horas frente a un camión cisterna porque nos tenían rodeados para gasearnos y había niños y nada importaba Costa Rica nada importaba y se lo juro casi se me desbaratan las rodillas ahí pegadas ese camión cisterna para que no nos gasearan ahora ir ahí levantar la voz y hacer presión no es un costo porque antes a nosotros nos cerraban San José no podíamos llegar a la asamblea legislativa nosotros no podíamos llegar a la asamblea legislativa porque nos cerraban todas las calles y todo el que portaron una bandera nos quitaban las banderas y ahí está Pérez Celedón que sabe que es cierto no podíamos portar una bandera porque prácticamente era como si tuviéramos el sello aquí de delincuentes por andar la bandera de Costa Rica eso lo vivimos hace escasos dos años y unos meses y nosotros estamos pensando que ya solucionamos porque pusimos a un presidente diferente que quizás no se le vea así como que sea como que sea es un estadista no se ve una persona tan política se ve una persona preocupada ah pero es que hasta ahí no llegan las cosas Costa Rica si ellos siguen así como van si este pulso sigue no sabemos para dónde va a agarrar la fuerza y si Costa Rica continúa esperando que otros hagan que lamentable que es lamentable tener que salir por las fronteras del país porque nos dejaron caer el país estamos al filo nosotros aún estamos en crisis y crisis de todo tipo porque todavía estamos en COVID hay que pensar en lo que verdaderamente está pasando el país que tenemos que estar estables tenemos que las aguas tienen que estar estables para que usted se tranquilice no se tranquilice llegando a la meta no se tranquilice cuando ya casi hagámoslo ahora costarricenses seamos responsables usted no trajo hijos aquí a Costa Rica para nada más dejarlos así que si hay patria o no hay patria nosotros no nacemos con una patria nacemos con nacionalidad pero la patria hay que protegerla hay que defenderla hay que cuidarla de la misma manera que se cuida la familia de la misma manera y va una cosa de la mano con la otra así que pedirles hagan carteles costarricense paremos que digan no más violencia política que digan trabajen filibusteros alguna cosa pero de a ver a notar su sentimiento porque esto no puede seguir así porque ellos tienen que entender que el pueblo de Costa Rica tiene los ojos abiertos pero que también están dispuestos a accionar que también están dispuestos a accionar y no solo a quejarse como los chanchos en las carretas que no solo a quejarse que también están dispuestos a decir usted tiene que continuar y este es su trabajo y dónde están sus proyectos y qué es lo que usted está presentando por el país dónde está cada uno de los diputados sabe que tiene el frente amplio lleva más de mil mociones mil Costa Rica eso lleva como a tres por día mil y lo único que han pasado son unos cuantos proyectillos que realmente no hace nada unos cuantos cositas porque a lo grande no le han entrado a lo grande a lo que de verdad beneficia al país no le han entrado por estar en su show con esas comisiones que son una vergüenza que son una burla comisiones que no llevan a ningún lado acuérdense en mí Costa Rica eso para en nada eso va a parar en nada no ve que ellos mismos la deben muchísimo eso no va para ningún lado ya es tiempo de que se accionen y si los tenemos que accionar nosotros entonces accionemos porque ya hay que empezar a decir bueno a dónde vive tal diputado vamos a irle a tocar la puerta a ese diputado porque ahí en la asamblea legislativa no nos van a abrir la puerta a tocarle la puerta señor diputado porque usted sigue metiendo mociones y mociones y no está haciendo nada por Costa Rica dónde están los proyectos dónde están los proyectos que usted usted tiene al favor del pueblo y lo que usted prometió dónde está hay que ya empezar a pedirles a ellos todo lo que están haciendo pero es que no costarricense nosotros sí tenemos que intervenir es tiempo de intervenir la asamblea legislativa no por nada es un poder de la república es un poder punto primero segundo para aquellos que no crean que esto fue montado lo de la ministra yo sí lo creo no lo aseguro pero yo sí lo creo que para mí esto es montado pero bueno para aquellos que no crean que esto es montado premeditado premeditado como usted quiera llamarle entonces yo le voy al otro lado si esto no fue montado quiere decir que estamos ante algo que es mucho peor porque el día de mañana puede ser mi hermana mi hija mi mamá mi esposa la que esté en ese carro no va a ser la ministra y resulta que cualquier hombre agarra el garrote de hierro como lo vimos todos y lo peor de todo es que nadie ayudó y nada pasa en este país o sea es gravísimo entonces quiere decir que esto que le pasa a la ministra es ministra de salud es un llamado para que las cosas cambien y que los diputados y diputadas comiencen a trabajar que ese es el llamado que hacemos así que muchísimas gracias Jenri Quiroz y de verdad quedamos atentos el jueves a las nueve de la mañana claro que sí don Rafa muchas gracias a usted por el espacio a doña Lisset es doña Lisset que me llamó ahora y a todos ahí en los administrativos del programa a todos los que sacaron ese ratito para verme a los que compartieron a los que van a estar ese día que esos son los que me convencen los que van a estar ese día vamos Costa Rica agarra su progreso salgan demandemos también no solo que los diputados trabajen sino que la gente del partido progreso aquellos que tienen capacidad para ser síndicos regidores alcaldes o alcaldesas salgan adelante den el paso no por ustedes no por sus familias sino por cada uno de nosotros o sea la pacha su familia el pueblo los cantones y que siga adelante esta lucha que viene cambiando a Costa Rica vamos concluyendo mis amigos mis amigas creo que uno de los puntos que ha quedado claro o es persecución política contra la ex ministra de salud que ya como ex ministra y aún siendo ex ministra ya siendo ex ministra va a seguir la persecución o es que la mujer no se respeta en este país y cualquiera puede venir a garrotear a las mujeres en este país eso no se puede permitir mis amigos mis amigas gracias